Y esto para todas las coches Y esto para todas las coches Perlapina del oriente, perlapina del oriente Eres Conchita del mar Ándale, ándale Conchita no seas así Conchita si me desprecias La vida daría por ti Ándale, ándale Conchita no seas así Conchita si me desprecias La vida daría por ti La vida daría por ti La vida daría por ti Si Conchita me quisiera Si Conchita me quisiera Me la llevaré a pasear Me la llevaré a muy lejos A otro lado del mar Si Conchita me quisiera Si Conchita me quisiera Me la llevaré a pasear Me la llevaré a muy lejos A otro lado del mar Ándale, ándale Conchita no seas así Conchita si me desprecias La vida daría por ti Ándale, ándale Conchita no seas así Conchita no seas así Conchita si me desprecias La vida daría por ti La vida daría por ti Música 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 Te de llevaré a pasear Te de llevaré a pasear Hasta la tierra caliente Te de llevaré a pasear Ándale, ándale Conchita no seas así Conchita si me desprecias La vida daría por ti Ándale, ándale Conchita no seas así Conchita si me desprecias La vida daría por ti La vida daría por ti Música